A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches a todos ustedes que nos escuchan. Y otra vez, si les digo, si ven que mi voz está un poco aguardentosa, es por la alergia que hay aquí en San Antonio. Es una alergia fuerte. Bueno, a unos les pega más que a otros, la verdad. Aquí a algunos de mis compañeros no les hace daño. A mí sí, a mí me da alegría que es, como saben, te lloran un poco los ojos, se dan por los pecados que he cometido. Y la nariz se te tapa un poco. Ya me dieron unas pastillas, vamos a ver. Pero en fin, todo va bien. La semana pasada, 4.200 de ustedes siguieron la charla y les quiero dar las gracias en nombre de Dios. Porque miren, lo que estamos haciendo ustedes y yo es un trabajo de Dios. No es trabajo de Luis Valbuena ni trabajo de nadie. Es el trabajo de Dios, que es extender su Buena Nueva, extender el Evangelio, que eso significa la palabra Evangelio, Buena Nueva, que nos trajo Jesús. Es el recordar y después poner en práctica aquello que Jesús nos dejó y que la Iglesia está practicando ahora. Y entonces, el otro día, si se acuerdan, estábamos hablando de Tomás, Santo Tomás, el incrédulo, que llamamos el incrédulo, porque cuando se apareció Jesús, él tenía tantos deseos de ver a Jesús, que en el fondo es eso, como dije el otro día, que cuando le dijeron, vimos al Señor, él dijo que pensó, ojalá yo lo vea, pero es como... No, 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 no me fío de nadie, lo tengo que ver yo. Lo que no sabía él era que Jesús le iba a dar su gusto. Y hablamos de eso, ¿se acuerdan? Y después de aquellas palabras que Jesús dijo a Tomás, que en realidad fueron palabras para todos nosotros. Bienaventurado, dice, Tomás, tú creíste porque viste. Ahora estas palabras. Dichosos aquellos o bienaventurados aquellos que creen sin haberme visto. ¿Quiénes son aquellos que creemos en él sin haberle visto? Todos nosotros. O sea que tenemos que dar, gracias a santo Tomás, que arrancó de Jesús una bienaventuranza que no estaba en el Evangelio, porque cuando, no vamos a hablar de eso ahora, cuando Jesús predicó el sermón de la montaña, que se llama, en la cual él predicó y nos habló de las ocho bienaventuranzas, no estaba esto. Pero Tomás, con su actitud, como les dije el otro día, arrancó esta bienaventuranza, que llama dichosos aquellos que creen sin haberme visto. En otras palabras, fíjense qué hermosura, Jesús nos llama a todos nosotros dichosos, bienaventurados. ¿Por qué no lo hemos visto? Nadie lo ha visto de todos nosotros. Sin embargo, somos dichosos. Bueno, pero antes de eso, de que Jesús se enfrentara, se enfrentara, no, se fue a donde estaba Tomás y le dijera, ven acá Tomás a tocar mi llagas, hay en la Biblia unas palabras que les voy a leer textualmente, que está en el capítulo 20, el versículo 22. Por si acaso se encuentran con algún hermano protestante que nos dice, y bueno, ¿y ustedes por qué andan ahí confesándose? ¿Quién inventó eso? Pues miren, eso lo inventó el amor de Dios. Dice, al decirle esto, cuando se apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Eso está en el capítulo 20, versículo 22. Vamos a hablar de eso. Y lo primero que me viene a la cabeza es esto, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos perdonara los pecados? ¿Cómo podíamos presentarnos? Porque miren, dejémonos de hacer quijotados, como se suele decir. La vida se nos va. Y poco a poco los santos suspiraban por encontrarse con Dios. Quizá nosotros no suspiremos, o quizá sí. Pero aquellas famosas palabras de Santa Teresa, por ejemplo, que miraba a su cuerpo como una cárcel, dice, esta cárcel y estos hierros en el que el alma está metida, ¿cuándo se romperán para encontrar la salida? Que muero porque no muero. Se suspiraba para que empapurice para ver al Señor. Y San Pablo dice también, mi ganancia es y será siempre ir con Jesús. Pero si Jesús me necesita aquí, me quedo aquí, lo que ustedes quieran, lo que el Señor quiera. Pero mi ganancia sería ir con Jesús. Así que, los que tenemos ciertos años, y ustedes que son más jóvenes que yo, o unos quizá con mi edad o lo que sea, tal o temprano nos vamos a encontrar con el Señor. Pero el Señor resucitado, el Señor amoroso, el Señor que al definirse a sí mismo, nos dijo, yo soy juez, yo soy creador, yo soy fabuloso, yo soy poderoso. Nos dijo eso. Dijo, yo soy padre, yo soy padre, yo soy el amigo, yo soy el pastor que cuida las ovejas. Eso, así es Dios. Entonces, al pensar en eso, nos viene a nosotros, quizá un poquito, una conciencia de culpabilidad, y decimos, pero cuando yo me encuentre con el Señor, ¿y mis pecados? Porque yo he cometido muchos pecados, no sé ustedes, pues miren, Jesús lo sabía, y por eso dejó el perdón de los pecados mientras vivimos aquí. Cuando vayamos al cielo, no necesitamos perdón de los pecados. Y es que además, no solamente dejó el perdón de los pecados, sino que no le puso límites al perdón. Y se acuerda, que ya lo dije, pero lo voy a repetir, cuando Pedro le dice, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Siete. El número siete sabemos que tenía una connotación de totalidad, ¿no? O de perfección en la Biblia. Porque dice el Génesis que Dios creó al mundo en siete días. Sabemos que no es así. Sabemos que eso lo pusieron los sacerdotes judíos que escribieron el Génesis para decir y al octavo día descansó. O sea, el sábado hay que descansar. Y después Jesús cambió eso y el domingo, si es posible, hay que descansar y dedicaros al Señor. Entonces, San Pedro dice, siete veces. O sea, ella quiso decir de una manera perfecta. Y Jesús le dice, no, Pedro, setenta veces siete. Hemos pecado mucho. Posiblemente. O no. pero Jesús dice, no es eso lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es que como buenos hijos se pongan en mis brazos de padre. Y claro, vemos en la vida de Jesús cosas que nos nos enternecen y hasta nos asustan un poco, ¿no? Por ejemplo, la parábola le dijo Pródigo que un día hablaremos solamente de esa parábola. Y no crean que no hay material. Es una parábola que quizá nos lleve, vamos a ver, como digo, a charlas más cortas ahora, pero ahí sí se podía hablar una hora y pico. Aquel hijo que se sale de casa por capricho y después gasta todo lo que el padre le dio y vuelve a la casa como un harapiento y ¿qué hace el padre? Lo estaba esperando porque dice lo vio desde lejos. No estaba el padre viendo televisión. No, no, estaba allí en un altico que había cerca de la casa a ver cuando me volvía el hijo. Volvió harapiento oliendo muy mal porque había cuidado cerdos. El padre corre, no anda, corre hacia el hijo. Se echa en brazos de él, sucio que estaba el hijo, maloliente. Eso. Y ya saben, el resto lo contaremos cuando. Pero después tenemos otros casos. La mujer adulta. Hay que apedrarla, hay que matarla. Jesús la ampara. los otros se quedan pasamados porque esperaban que fuera Jesús el primero que tirara la primera piedra. Como he dicho a los líderes de Moisés, hay que apedrarla. Jesús no dice nada. La mujer en el suelo con el que ver todo el grotado y sucio porque lo habían entrado arrastrando, dice la Biblia. Estaban todos con una piedra en la mano, un espectáculo, ¿no? Jesús levanta la cabeza, les mira con indignación, tuvo que mirarles y les dice muy bien, hombres, si alguno de ustedes no tiene pecados que tire la primera piedra a esta mujer. Un silencio absoluto. Y dice la Biblia que comenzando por los más viejos, o sea, cuanto más viejo eres, más pecados has tenido que ver, has podido cometer, iban tirando la piedra, plam, 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 una piedra tras otra resonando en aquellas losas del templo y todos se van avergonzados porque tuvieron que marcharse avergonzados, nadie se sonrió, ¿eh? De aquello, nadie. La gente pasmada, avergonzados a esconderse cuanto antes. pero ahora falta Jesús. La gente se preguntaría ¿y qué va a hacer ahora con esta mujer? Se agacha Jesús la toma de los brazos, dame la mano, hija, y imagínense que esto fue lo que pasó. La agarra de la mano, la levanta, ella no se atreve de mirarle a los ojos con aquella que era de vergüenza porque había cometido un adulterio y ahora no estaba pensando en nada, no podía pensar en nada. La cabeza en aquel momento no pudo pensar en nada. ¿Qué me dirá el maestro? Mira para abajo a aquella mujer y Jesús con mucho cariño con la mano derecha le levanta la cara, pone sus dedos benditos bajo la barbilla de la mujer, mírame cómo serían los ojos de Jesús en aquel momento, ¿no? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, señor. Yo tampoco. Vete y no peques, más. Ahí está la confesión. Vete y no peques más. Otra confesión. El ladrón está en la cruz por ladrón. No está allí por santo. Y el otro maldecía, había dos ladrones, el otro maldecía aquella suerte que tuvo pero este buen ladrón. Al principio, lo interesante es que, miren, fíjense en la Biblia que dicen que los dos maldecían, no a Jesús, sino a, quizá un poco fastidiados porque como tuvieron que crucificar a Jesús, le encontraron compañía. No sé, los dos estaban. De repente, al ver aquella santidad de aquel hombre que no conocían, se levanta la voz, el buen ladrón, y le dice al otro cállate que tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Pero este hombre no mereció esto. Y de buenas a primeras dice estas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No digo más. Jesús podría haber dicho, bueno, bueno, sí, muy bien, muy bien, pero vamos a ver, y los pecados y las ladronadas que has hecho y los crímenes que has cometido y los robos, nada. Y contesta Jesús, hoy estarás conmigo en el cielo. Qué confesión, ¿no? Bueno, y aquella mujer que era una prostituta, y para que entiendan esto, acuérdense que las sillas en que nosotros nos sentamos no existían. De la manera como la gente se sentaba entonces cuando iba a comer, bueno, los pobres en el suelo, ¿no? Pero la gente pudiente tenía unas especies de colchonetas que las ponía en el suelo, se sentaba y se reclinaba con un lado del cuerpo y con el otro conmigo, ¿no? Entonces los pies estaban estirados hacia afuera y de buenas a primeras viene esta mujer que tenía fama de pecadora y viene y comienza a lavar los pies de Jesús y a ungirlo con sus perfumes los que lo habían acompañado, los que habían invitado a Jesús no podían parar pasar de aquella sorpresa y el que lo había invitado Simón se llamaba pero este hombre no sabe quién es esto si esta es una pecadora que conoce toda la ciudad y no les voy a decir lo que dijo Jesús a Simón porque tomaría un rato un poquito pero al final se dirige a la mujer la mujer llorando me imagino que Jesús se incorporaría miraría a la mujer llorando y le dice a Simón al que mucho ama mucho se le perdona vete a la mujer y no peque más esa fue toda la confesión no dijo ni palabra hasta ahora todas las confesiones que les he dicho que hizo Jesús son gestos ni palabra no tuvo que en casa ir delante y decir hace ocho días que me confesó hace quince días y ha hecho y esto no 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 iremos a eso pero falta otra faltan faltan muchas habría pero que sabemos por el evangelio y es cuando Jesús tenía otro caso por el estilo y le dice que había pecado mucho y tenía vergüenza de decir lo que había hecho Jesús fue si se acuerdan un paralítico que estaba tirado en el suelo la gente estaba alrededor mirando y dice Jesús tus pecados están perdonados él no había dicho nada lo leyó Jesús en los ojos aquel era un paralítico no no y la gente pensaba porque así pensaban este es paralítico porque Dios le castigó pobre de nosotros y nos castigará por los pecados que hemos cometido cuantos paralíticos andaríamos por el mundo no la cosa es que Jesús de buenas a primeras sorprende a todos y dice tus pecados están perdonados que fue que el paralítico miró a Jesús con ojos de mendigo de misericordia y los que estaban allí dijeron oye Jesús de Nazaret que te has escapado un poco los pecados los perdona Dios solo ah muy bien entonces que es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir al paralítico levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre o sea Jesús tiene poder de perdonar los pecados la dice el paralítico levántate y anda coge tu camilla y vete a tu casa se levanta como un joven que podían decir nada pero que interesante que 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 lo que el paralítico estaría esperando fuera que Jesús dijera a ver levántate y después le dijera tus pecados están perdonados no Jesús dijo tus pecados están perdonados levántate y anda bueno y ustedes dirán muy bonito claro eso fue el tiempo de Jesús pero nosotros como sabemos que se nos perdonan los pecados pues ahora ya les leí el texto uno de ellos porque hay varios ese texto de San Juan que a ver mientras estoy hablando con ustedes me gusta pasear aquí en la capilla y tengo que ponerme los lentes para para decirle en donde lo pueden encontrar cuando en en San Juan el Evangelio de San Juan capítulo 22 versículo no perdonen capítulo 20 perdonen capítulo 20 versículo 22 como sabemos que se nos perdonan los pecados porque Jesús dijo reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen serán perdonados los pecados y a quienes no se los perdonen serán perdonados o sea esto lo vamos a explicar un poquito estas palabras son como aquellas que dijo en la última cena tomad y comed porque esto es mi cuerpo en aquel tiempo decíamos ¿se acuerdan? el pan se convierte en el cuerpo del Señor o Jesús está mintiendo o cuando tomó el cáliz con vino y dijo tomad y bebed esta es la sangre era vino dijo esta es la sangre que será derramada mañana que se derramó la cruz vino no la sangre del Señor se convirtió para nosotros en la comunión en el alimento el que come mi sangre y bebe el que toma mi sangre y bebe y come mi carne tiene la vida eterna ahora Jesús dice reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados serán perdonados o esas palabras son realidad o Jesús está otra vez jugando con una ilusión que tenemos todos y que realmente los pecados estén perdonados y Jesús no juega ese es un texto solo que hay otros en la Biblia que dicen lo mismo a quienes ustedes queden perdonados ahora yo les voy a contar algo que me pasó a mí en una en un retiro de hombres llamaron a confesar y me mandan un joven bueno el encargado del retiro me dijo antes le vamos a mandar a un joven que vino al retiro por acompañar a su amigo pero es medio rebelde y bueno bueno yo no sabía quién era porque había bastantes hombres viene este joven y se sienta y dije yo buenas tardes joven y me contesta el joven usted no puede perdonarme los pecados y dije yo hombre quien te lo dijo mira por donde ya lo sabía yo que yo no puedo perdonar los pecados a ti ni a nadie y que mis pecados no me los puedo perdonar yo solo me puede arrepentir como condición necesaria para que me los perdonen no entonces porque entonces usted no puede perdonarme los pecados no y entonces eso de la confesión que es y me dije yo ah este es el rebelde pues mira tú crees en jesús si 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 como no pues mira jesús dijo esto reciban el espíritu santo a quienes perdonen los pecados serán perdonados jesús podía mentir no entonces ahora mira quizá tengamos un poco nosotros la culpa por no explicarlo le dije a él pero te voy a explicar de esta manera si cuando se da la absolución que se llama dice el sacerdote vamos a ponerlo en otras palabras que son las mismas que decimos y por el y por el poder que jesús dejó de perdonar los pecados o para perdonar los pecados yo declaro que tus pecados están perdonados en nombre de quien nombre mío nombre no en nombre del papa tampoco hombre en nombre de la virgen santísima tampoco están perdonados están perdonados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tenían mucha razón yo no puedo perdonar pecados pero es que jesús en su bondad y en su amor y en su misericordia sabiendo que íbamos a estar llenos de pecados y que no nos podemos presentar ante Dios con pecados ni vivir una vida que valga la pena con pecados continuos en el corazón y en el alma dejó el poder de que se nos perdonen los pecados y le dije ¿dónde vives? etcétera si quieres venir a donde yo vivo que entonces vivía yo en San Fernando ven y te leo unos cuantos textos de la Biblia y se queda mirando un poco avergonzado y al mismo tiempo con un poco de razón ¿y por qué no nos explican esto? digo hombre mira tienes razón pero tampoco tú tenías que venir desafiando usted no me puede perdonar los pecados ¿tú te crees que yo en sano juicio un sacerdote un hombre cualquiera puede hacer tomar el lugar de Dios porque claro si yo he perdonado los pecados en mi nombre sería Dios ¿no? pues sí pues sería yo un loco ¿verdad? y tú llamarías a la autoridad para decir hay un loco aquí por la calle métalo en un maricomio no hombre no esto lo dejó Jesús basado en su divina misericordia porque sabía que íbamos a perdonar los pecados que el pecador lo admita o no lo admita no está contento con los pecados que ha cometido si tiene un poco de corazón y de fe hasta que no sepa que se han perdonado así que no es que yo hice la primera comunión pero de ahí ya no hizo más y después algunos me dijeron que bueno bueno ahora que dices si quieres ven conmigo te enseño los textos de la Biblia pero el perdón solamente bueno si le dije aquello que cuando le perdonó el señor el pecado a la mujer y le dice Simón solamente Dios puede perdonar los pecados o al paralítico le dije esos dos casos y dice si ahora entiendo pues si ayúdeme a confesar que porque yo hace mucho que no me confieso y si se confesó ese es el caso señoras señoritas y caballeros Jesús dejó el perdón de perdonar el poder de perdonar los pecados porque sabía que éramos pecadores y no solamente perdonar los pecados una o dos o tres veces no siete como decía San Pedro siempre yo no me acuerdo cuando comencé a hablar pero voy a extenderme unos minutos más estoy aquí en una capilla muy bonita que tenemos y estoy dando vueltas y hablando con ustedes en el micrófono si es verdad que no hemos explicado bastante eso nosotros nos regresamos obligación también es verdad que algunas veces todos los cristianos tendríamos que abrir la Biblia y hay Biblias a todo gusto y ver por qué la Iglesia cree que Jesús el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre por qué aquellas palabras yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y se va al pecado original porque por ejemplo las palabras yo te tomo a ti por mi marido entonces se hace un contrato matrimonial tenemos que estudiar eso un poco ir a clases para que nos demos cuenta que nada de eso es una tontería que se le ocurrió a un Papa o a un Obispo o no sé quién todo está basado en la Biblia gracias a Dios que nos dejó el perdón de perdonados de la facultad de perdonar los pecados y sin límites claro ¿qué se necesita? no tanto llevar los escritos para que no se me olvide ninguno sino el estar arrepentido y arrepentida para decir y de aquí en adelante con la ayuda de Dios trataré de no pecar aunque sepas quizás que lo vas a volver a hacer porque Jesús lo sabía y por eso le dijo a Pedro no siete veces setenta veces siete siempre les conté y lo voy a repetir ahora el Cristo de la Divina Misericordia que hay una ermita allá en España donde nací yo que mi padre me lo dijo que había pasado por aquel Cristo de la Divina Misericordia es un Cristo muy interesante he visto por ahí algunas réplicas que tiene la mano derecha está crucificado y tiene la mano derecha descolgada la izquierda sigue clavada y nos cuenta la historia que allí cerca de allí había un confesionario y esta persona venía a confesarse y siempre venía con los mismos pecados más o menos y el sacerdote se cansó ese es el problema ojalá que los sacerdotes no crean que son dioses o semidioses sino que están allí humildemente para cumplir con el poder de Dios 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 dejó entonces el sacerdote le dice mira señor ya usted viene día domingo tras domingo mes mes o qué sé yo con el mismo pecado no puedo no puedo usted no se arrepiente no puedo y ya el señor que estaba allí se iba no puedo perdonen pero no puedo y en eso el Cristo que está arriba dice pero yo sí puedo y descuelga el brazo derecho y con el brazo derecho le da la bendición a aquel penitente el Cristo de la divina misericordia eso es lo que está haciendo Cristo continuamente ahora otro día hablaremos cuando se presente la ocasión de cómo debemos de confesarnos digo yo vamos les podríamos hablar de eso porque en una ocasión o en dos o tres o cuatro o cinco yo me he encontrado que me traen traen un papel en el que está escrito todo y digo ver pues ustedes ustedes vieron a Jesús que pidieran los pecados escritos no es que si no no quedó a gusto miren confiésese de lo que se acuerde usted es honesta es honesto sí sí soy bueno pues basta con eso si no se acuerda de algo otra vez acordará pero en su mente en su corazón la intención es de confesarlo ¿verdad? sí pues bueno tranquila y le agarro prepara el papel y me lo pongo en mis manos y digo este papel lo rompo ¿verdad? y ahora usted confiesa lo que se acuerde la confesión no es un tormento la confesión es un abrazo que damos a Dios y Dios nos da a nosotros al hijo pródigo había hecho una vida escandalosa el hermano y esa y esa parábola la contó Jesús ¿eh? es un retrato maravilloso de lo que es Dios y un retrato maravilloso de la de la poquedad que somos nosotros porque el hermano que se supone que era bueno y no había salido de ahí no quería entrar cuando el padre hizo la fiesta no quería entrar y el padre dice mira entra hijo porque tu hermano estaba perdido y lo hemos recuperado bueno no sé yo creo que el padre le dijo si no quieres entrar no le diría eso pero con la vista se lo diría y si no sabes entrar pues lo siento mucho si no quieres entrar lo siento mucho pero la fiesta sigue no pensemos que Dios es como un juez de los humanos que el abogado tiene que llevar todas las cosas el abogado defensor o el abogado que ataca acusador no es eso tenemos que confesarnos de aquello que buenamente nos acordamos no importa tanto a Dios la cantidad de pecados cuanto la intención en que nosotros los confesamos tienes intención con la ayuda de Dios de hacer lo posible tú y yo de no pecar más hacer lo posible porque quizás pequemos más porque Jesús ya no tenía en cuenta eso es lo que basta el pecado la confesión es un abrazo con Dios no un tormento hay que confesar otra vez no y no voy a seguir más porque ya hemos hablado pero otro día vamos a hablar sobre lo que para mí debe ser un buen confesor no soy nadie sino basado en lo que Jesús fue no en lo que yo sé eso no se sabe eso lo único que hay que hacer es reflejarlo en la vida de uno viendo la vida de Cristo y les voy a contar algo que quizás les extrañe me contó un amigo que en paz descanse sacerdote que fue a misionero como yo y que fue a a confesarse y yo no sé qué le pasó a aquel padre que estaba oyendo las confesiones que en lugar de oír a lo que este amigo mío que en paz descanse llevaba pues comenzó un sermoneo allí y una especie como de reprimenda con el amigo mío que en paz descanse sacerdote y al final terminó la reprimenda y le iba a dar el perdón de los pecados la absolución que se llama y se levanta mi amigo se pone de pie y dice el que estaba sentado donde se va padre me voy porque no quiero su absolución no me interesa que usted me perdone los pecados porque usted no representa a cristo y se fue no quiero su absolución yo yo le pregunté a mi amigo que en paz descanse no miraste a ver qué cara puso pues sí para que veas hice la genuflexión y miré y estaba con una cara de esas que uno no sabe si está asustado si está arrepentido si está no sé eso eso no quiero su absolución porque esa absolución o ese perdón no viene de Jesús que nunca regañó a nadie porque haya pecado termino con esto seguiremos otro día el perdón de los pecados es un acto de amor inmenso de Dios no es una ocasión para humillar a nadie ni regañar a nadie hay que hacer lo que hizo Jesús y si no se hace lo que hizo Jesús no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en eso comentó todo lo demás seamos casados solteros jóvenes viejos sacerdotes obispos monjas todo papas todo el que no haga lo que hizo Jesús o trate por lo menos porque muchas veces queremos y no podemos ya es distinto el que no trate de seguir a Jesús no es buen cristiano en todo pero claro vamos a tener muchos baches vamos a tropezarnos en la vida vamos a ser como el niño pequeño que quiere levantarse y correr y vuelva a caer otra vez y eso Jesús lo sabía por eso Jesús le dijo a Pedro no Pedro siete veces no setenta veces siempre siempre la confesión no es un tormento la confesión es un descanso es un sentirse acariciado por las manos de Cristo y nos sentiremos solamente cuando nos confesemos con sinceridad y claro ahí viene otra vez casi estoy seguro y por eso lo repito otra vez yo la misma famosa pregunta pero es que yo creo que voy a creo que voy a cometer sí sí o sea crees que vas a cometer más pecados ¿verdad? también Dios lo sabe pero no somos ángeles intenta todo la pregunta que te va a preguntar Dios es esa a ti y a mí y no la invento yo ahora este es el evangelio intentaste con la ayuda de la oración con mi amistad con la comunión con tu esfuerzo personal y sobre todo con mi gracia que estoy contigo siempre intentaste ser buen marido buena mujer buen niño buen joven buen abuelo buen sacerdote intentaste sí señor basta no quiero saber más pero sí sinceramente intentaste ¿verdad hijo? sí sí señor pero ya ve como bueno ya sé ya sé tranquilo duerme tranquilo por favor que yo soy tu padre yo soy tu perdonador yo soy tu amor Dios es amor duerme tranquilo por eso dejé la confesión sin límites por eso por eso no puse límites a las veces que hay que confesarse o como confesarse hay algunas directrices pero no no hagamos mucha importancia eso daremos quizá en todas estas charlas alguna ocasión otra vez pero yo leer la historia del hijo pródigo esa la compuse yo hijo dice Jesús esa la compuse yo para que veas que corazón tengo está en el evangelio de San Lucas bueno lee esa y otras cosas escucha lo que le dije al buen ladrón en la cruz le pregunté al buen ladrón cuántos crimes había cometido o cuántos robos habían cometido cuando el buen ladrón dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino que le dije yo hoy estarás conmigo en el paraíso no dije no espera que vamos a entendernos tú y yo porque claro nada de eso lo que quiero decir que yo espero que nunca lo haya hecho pero si lo he hecho que me perdone Dios que algunas veces podemos ser demasiado casuísticos de casos y circunstancias y personas en las confesiones cuando sí pero para qué queremos la Biblia para qué queremos añadarle lo que la Biblia nos dijo no hay nada más que una Biblia que yo sepa entonces mira las veces en que Jesús nos habla y hay algunos libros y termino con esto que se llaman devocionarios que no sé quién que tenía la persona que los escribió que complican la vida más que la ayudan porque son minuciosas parecen un juicio humano un juicio ahí en que haya un abogado acusador y el otro defensor pues Jesús que yo sepa no dijo eso ni tampoco lo leemos nunca en el Evangelio es necesario decir la verdad Jesús por la vida podría haber dicho todo eso que dice el diccionario o el leccionario y nunca lo ha dicho porque lo escriben ahí para atormentar tampoco quiero decir como decimos una en una expresión en español viva la Virgen todo está bien no 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 estamos hablando de un amor sincero maduro pero de un amor humano que puede caer otra vez pero estamos hablando de un corazón que aunque le vengan mil tentaciones trata de salir de ellas y que de seguro en algunas va a caer pero cuando uno intenta salir de ellas las va a disminuir y va a terminar controlándolas de eso estamos hablando y de eso se trata en la confesión bueno miren le voy a decir algo y termino yo quisiera que ustedes de alguna manera escogieran los temas que quieren hay muchos temas pero hay algún tema especial que quieren que hable que trate en estas charlas yo haría lo posible no soy un sabio ni mucho menos soy un hombre que ha estudiado ha reflexionado ha vivido ha sacado sus conclusiones y no me he separado de la enseñanza de Jesús yo que con eso basta bueno pues que Dios nos bendiga a todos gracias por escucharnos no se olviden no se olviden por favor de anunciar esto estas charlas de domingos miércoles y viernes y dijimos se acuerda que dijimos que cambiamos de lunes a domingo porque todavía las iglesias no están abiertas totalmente hay muchos que no pueden ir a misa porque no dejan entrar y bueno ahí seguimos con la ayuda de Dios en contacto un abrazo a todos cariñoso y que Dios nos perdona y nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hasta la próxima vez que va a ser si Dios quiere el viernes gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores